¡Hola, hola, mis queridos amigos y amigas! Pues nada, vamos a por el capítulo 7. Aquellos acontecimientos consumieron tanto tiempo que junio había dejado atrás la mitad de sus días cuando iniciamos de nuevo nuestro viaje largamente postergado. Tras mi llegada a Versalles, seis hombres, de entre los que había dejado en Villeneuve-Lac-Yacht, hicieron su aparición y nos informaron de que el resto había seguido camino de Suiza. Nosotros emprendimos la marcha siguiendo el mismo camino. Resulta curioso, una vez transcurrido cierto tiempo, volver la vista atrás sobre una época que, aunque breve en sí misma, parecía, mientras se desarrollaba, la duración interminable. Hacia mediados de julio llegamos a Dijon, y a finales de ese mes, aquellos días y semanas se habían confundido con el océano de un tiempo olvidado que, en su transcurrir, rebosaba de sucesos fatales y penas agonizantes. A finales de julio apenas había transcurrido poco más de un mes, si la vida del hombre había de medirse recurriendo a las salidas y las puestas del sol. Pero... ¡Ay! En ese intervalo al ardiente juventud le habían salido canas. Arrugas profundas e indelebles surcaban las mejillas sonrosadas de la joven madre. Los miembros elásticos de los hombres jóvenes, paralizados por la carga de los años, adoptaban la decrepitud de la edad. Transcurrían noches durante cuya fatal oscuridad el sol envejecía antes de salir de nuevo, y días ardientes que aguardaban la llegada de un atardecer balsámico que sofocara el calor malvado. Pero que, venido de climas orientales, llegaba desgastado e inútil. Días en los que el reloj, radiante en su posición de mediodía, no movía su sombra ni una sola hora, hasta que una vida entera de tristeza llevaba al sufriente a una tumba prematura. De Versalles salimos mil quinientas almas el 18 de junio. Avanzábamos en una lenta procesión que incluía todos los lazos de parentesco. Amor y amistad existentes en la sociedad. Padres y esposos, extremando los cuidados, reunían a sus familias en derredor suyo. Las madres y las esposas buscaban el apoyo de los hombres que las acompañaban. Y luego, con ternura y prevención, se volvían hacia los niños. Se sentían tristes, pero no desesperadas. Todos creían que alguien se salvaría. Todos, con ese optimismo que caracterizó hasta el fin a nuestra naturaleza humana, creían que sus familiares se hallarían entre los supervivientes. Atravesamos Francia y la encontramos vacía de habitantes. Uno o dos lugareños subsistían en las ciudades más grandes, por las que vagaban como fantasmas. Así, nuestra expedición no vio incrementado su número con aquellas incorporaciones, sino que menguaba enormemente por culpa de la mortandad, hasta el punto de que resultaba más fácil contar a los escasos vivos que a los muertos. Como nunca abandonábamos a los enfermos hasta que su muerte nos permitía dejar sus cadáveres a recaudo de sus tumbas, nuestro viaje se demoraba. Mientras día a día en nuestras tropas se abría una brecha espantosa y sus miembros morían por decenas, por cientos. La muerte no nos demostraba la menor piedad. Habíamos dejado de esperarla y todos los días recibíamos la salida del sol con la sensación de que ya no volveríamos a ver otro amanecer. Los terrores nerviosos y las visiones temibles que se habían apoderado de nosotros durante la primavera siguieron visitando a nuestras huestes acobardadas mientras duró el triste viaje. Cada noche traía consigo sus nuevas creaciones de espectros. Un fantasma aparecía junto a cada árbol lagostado y detrás de los arbustos acechaban toda clase de formas espantosas. Gradualmente nos acostumbrábamos a aquellas maravillas comunes y entonces surgían otras. En determinado momento se tuvo la certeza de que el sol salía una hora más tarde de lo que, por estación, le correspondía. Poco después se descubrió que cada vez brillaba menos y que las sombras adoptaban una apariencia atípica. Era imposible imaginar los terribles efectos que esas ilusiones extravagantes habrían producido en la vida ordinaria que los hombres habíamos experimentado antes. En realidad, nuestros sentidos carecen hasta tal punto de valor cuando no se apoyan en el testimonio de otros que a mí mismo me costaba mantenerme al margen de la creencia en hechos sobrenaturales a los que la mayor parte de nuestra gente concedía crédito instantáneo. Siendo un cuerdo entre un grupo de locos apenas me atrevía a decir lo que pensaba que el astro rey no había experimentado cambio alguno que las sombras de la noche no adoptaban las formas del espanto y el terror o que el viento, al soplar entre los árboles o al rodear algún edificio vacío no llegaba preñado de lamentos desesperados. A veces las realidades asumían formas fantasmales y era imposible que la sangre no se nos helara cuando percibíamos con absoluta claridad una mezcla de lo que sabíamos que era cierto con la semejanza visionaria de todo lo que teníamos. Una vez, al anochecer, vimos una figura toda vestida de blanco de una estatura que parecía superior a la humana haciendo reverencias en medio de la calzada ahora alzando los brazos ahora dando unos saltos asombrosos en el aire y que después se ponía a dar vueltas sin parar y luego se incorporaba del todo y gesticulaba con gran vehemencia nuestra tropa siempre dispuesta a descubrir lo sobrenatural y a creer en ello se detuvo a cierta distancia de aquel ser y a medida que oscurecía aquel espectro solitario se revestía de algo que incluso a los incrédulos nos causaba cierto temor aunque sus evoluciones no resultaban precisamente espirituales parecían hallarse sin duda más allá de las facultades humanas entonces, de un gran salto pasó por sobre un seto de considerable altura y un momento después se plantó frente a nosotros en la calzada cuando yo me dirigía a él el temor que inspiraba a los demás presentes se hizo manifiesto en la huida de algunos y en el hecho de que los demás se apretujaran los unos contra los otros sólo entonces se percató aquel gnomo de nuestra presencia se acercó y al echarnos nosotros hacia atrás nos dedicó una reverencia aquella visión resultaba absurda en exceso incluso para nuestro atemorizado grupo y su muestra de educación fue recibida con una risotada general entonces haciendo un último esfuerzo de otro salto y acto seguido se echó al suelo volviéndose casi invisible en la penumbra del ocaso aquella circunstancia hizo un enmudecer de miedo al grupo al fin los más valientes avanzaron un poco y alzando el cuerpo moribundo de aquel infeliz descubrieron la explicación trágica de aquella escena desconcertante se trataba de un bailarín de ópera y se contaba entre los miembros de mi tropa que habían desertado en Villeneuve-la-Guillard tras enfermar sus compañeros lo habían abandonado y en un arrebato de delirio había imaginado que se hallaba en escena y pobre hombre sus sentidos agonizantes anhelaban el último aplauso humano que merecían su gracia y su agilidad en otra ocasión nos sentimos perseguidos varios días por una aparición a la que nuestra gente bautizó como el negro espectro sólo lo veíamos de noche cuando su corcel negro azabache sus ropas de luto y su penacho de plumas negras le conferían un aspecto temible y majestuoso alguien aseguraba que su rostro que había atisbado un instante poseía una palidez cenicienta al rezagarse del resto del grupo en un recodo del camino había visto al negro espectro acercarse a él presa del miedo logró esconderse y caballo y jinete pasaron de largo mientras la luz de la luna iluminaba el rostro de aquel ser y mostraba su color ultraterreno a veces en plena noche mientras atendíamos a los enfermos oíamos el galope de un caballo que cruzaba la ciudad era el negro espectro que venía como heraldo de la muerte inevitable a los ojos comunes adquiría proporciones gigantescas y según se decía lo envolvía un aire gélido cuando lo oían acercarse los animales temblaban ni los moribundos sabían que había llegado su hora se aseguraba que era la muerte misma que se hacía visible para someter la tierra y acabar de una vez con los pocos que quedábamos únicos rebeldes a su ley un día a mediodía vimos una mole negra ante nosotros en la calzada y al acercarnos distinguimos al negro espectro que se había caído del caballo y agonizando se retorcía en el suelo no sobrevivió muchas horas más y sus últimas palabras nos revelaron el secreto de su conducta misteriosa se trataba de un aristócrata francés que a causa de la peste había quedado solo en su distrito durante muchos meses había recorrido el país de pueblo en pueblo de provincia en provincia en busca de algún superviviente con quien sentirse acompañado pues detestaba la soledad a la que vivía condenado cuando descubrió nuestra tropa el temor al contagio fue más fuerte que su necesidad de compañía no se atrevía a unirse a nosotros pero no quería perdernos de vista pues éramos los únicos seres humanos que junto con él habitábamos Francia de modo que nos acompañaba con el atuendo espectral que he descrito hasta que la peste lo llevó a presencia de una congregación mayor la de la humanidad muerta si aquellos terrores vanos hubieran apartado nuestros pensamientos de males más tangibles su aparición habría resultado beneficiosa pero eran tan espantosos y se producían en tal cantidad que penetraban en todos nuestros pensamientos en todos los momentos de nuestras vidas en ocasiones nos veíamos obligados a tener detenernos durante días mientras uno y otro y otro más se convertían en polvo y regresaban al polvo que en otro tiempo había sido nuestra madre viviente así proseguimos viaje durante la estación más calurosa y no fue hasta el primero de agosto cuando nosotros los emigrantes solo 80 habíamos sobrevivido, lector entramos en Dijon habíamos esperado ese momento con impaciencia pues ya habíamos dejado atrás la peor parte de nuestro viaje atroz y Suiza se hallaba muy cerca más ¿cómo íbamos a congratularnos por algo alcanzado con tanta imperfección? eran esos seres infelices que exhaustos y maltrechos avanzaban en pesaroso peregrinar los únicos supervivientes de una raza humana que como tras un diluvio en otro tiempo se esparcieron por toda la tierra poseyéndola el agua había descendido cristalina y libre desde la montaña primigenia de Ararat y de riachuelo insignificante se había tornado en vasto río perenne fluyendo incesante generación tras generación y aunque cambiante seguía creciendo crecía y avanzaba hacia el océano receptor cuyas menguadas costas ahora nosotros alcanzábamos no había sido más que un juguete de la naturaleza cuando al principio surgió a la luz desde el vacío amorfo pero el pensamiento trajo poder y conocimiento y ataviada con ellos la raza del hombre asumió dignidad y autoridad ya no era sólo el hortelano de la tierra o el pastor de sus rebaños llevaba consigo un aspecto imponente y majestuoso contaba con alcurnia e ilustres ancestros poseía su galería de retratos sus inscripciones monumentales sus registros y sus títulos todo ello había terminado ahora que el océano de muerte había arrastrado hacia sí la marea menguante y su fuente se había secado habíamos dicho adiós a un estado de cosas que al haber existido durante miles de años parecía eterno el gobierno la obediencia el tráfico la vida doméstica habían modelado nuestros corazones y nuestras facultades desde que nuestra memoria conservaba recuerdo y también nos despedíamos del cielo patriótico de las artes de la reputación de la fama perdurable veíamos partir toda esperanza de reencontrarnos con nuestro antiguo estado toda expectativa excepto la frágil idea de salvar nuestra vida individual del naufragio del pasado para ello habíamos abandonado Inglaterra que ya no era Inglaterra pues sin sus hijos que nombre podía reclamar aquella isla desolada con mano tenaz nos aferrábamos a las leyes y el orden que mejor sirvieran para salvarnos y confiábamos en que si se preservaba una pequeña colonia ello bastaría para, con el tiempo, restaurar la comunidad perdida de la humanidad pero el juego ha terminado todos debemos morir no dejaremos a superviviente ni heredero la vasta herencia de la tierra todos debemos morir la especie humana perecerá su cuerpo obra maestra el asombroso mecanismo de sus sentidos la noble proporción de sus miembros divinos su mente reina coronada de todo ello todo perecerá matendrá la tierra su lugar entre los planetas seguirá girando alrededor del sol con absoluta regularidad cambiarán las estaciones se adornarán con hojas los árboles las flores esparcirán su aroma en soledad permanecerán inmóviles las montañas seguirán los arroyos descendiendo en dirección a los vastos abismos subirán y bajarán las mareas ventilarán los vientos la tierra universal paserán las bestias volarán los pájaros nadarán los peces cuando el hombre el señor el dueño el perceptor el cronista de todas esas cosas haya muerto como si jamás hubiera existido oh qué burla es esta sin duda la muerte no es muerte y la humanidad no se ha extinguido sino que ha adoptado otras formas y ya no se haya sujeta a nuestras percepciones la muerte es un vasto portal un ancho camino hacia la vida aceleremos el paso no existamos más en esta muerte en vida y muramos pues para poder vivir habíamos deseado con todas nuestras fuerzas llegar a Dijon pues desde el principio la habíamos considerado una especie de punto de inflexión en nuestro avance pero ahora nos adentrábamos en ella envueltos en un sopor más doloroso que un sufrimiento agudo lenta pero inexorablemente habíamos comprendido que nuestros mayores esfuerzos no bastarían para mantener con vida a un solo ser humano así soltamos el timón al que tan largo tiempo nos habíamos aferrado y la barca frágil en la barca frágil en la barca frágil en la barca frágil en que flotábamos pareció falleció en Osej la pobre niña nos había tomado mucho cariño y lo repentino de su muerte nos sumió en una tristeza aún mayor por la mañana la habíamos visto aparentemente saludable y esa misma noche Lucy antes de que nos retiráramos a descansar visitó nuestros aposentos para informarnos de que había muerto la pobre Lucy apenas le sobrevivió hasta nuestra llegada a Dijon se había entregado en cuerpo y alma al cuidado de los enfermos y los desamparados su cansancio excesivo le causó unas fiebres lentas que culminaron en la temida enfermedad cuyo ataque no tardó en librarla de sus sufrimientos sus dones y su entereza ante sus muchas adversidades nos habían llevado a adolarla cuando la enterramos nos pareció que también decíamos adiós a todas las virtudes femeninas que tanto destacaban en ella ilterada y sencilla como era se distinguía por su paciencia su resignación y su dulzura aquellos dones sumados a sus virtudes típicamente inglesas ya no revivirían en nosotros pues todo lo que en las campesinas de mi país era digno de admiración quedaba sepultado bajo la tierra desolada de Francia perderla de vista para siempre fue como separarnos por segunda vez de nuestro país la condesa de Winsor falleció a sí mismo durante nuestra estancia en Dijon una mañana me informaron que deseaba verme y solo entonces caí en la cuenta de que llevaba varios días sin visitarla tal circunstancia había tenido lugar con frecuencia durante nuestro viaje cuando yo quedaba algo rezagado para asistir a algún camarada desahuciado en sus últimos momentos y el resto de la tropa me adelantaba pero algo en los tonos del mensajero me llevó a sospechar que alguna cosa sucedía a mi imaginación caprichosa le dio por temer que alguna desgracia se hubiera abatido sobre Clara o Evelyn y no sobre la anciana dama nuestros miedos siempre despiertos exigían su alimento de horror y ya nos parecía demasiado natural demasiado similar a lo que sucedía en los viejos tiempos que un anciano muriera antes que un joven hallé a la venerable madre de Idris tendida en un sofá corpulenta demacrada exangüe el rostro ladeado del que la nariz destacaba en un pronunciado perfil y sus ojos grandes oscuros vacíos y profundos se iluminaban con la luz de una nube de tormenta al atardecer todo en ella salvo aquellos dos luceros se veía ajado y reseco también se había operado un cambio siniestro en su voz cuando me hablaba a intervalos me temo dijo que es egoísta por mi parte haberte pedido que vuelvas a visitar a esta anciana antes de que muera y sin embargo tal vez te habría causado mayor sorpresa huir de pronto que había muerto sin haberme visto antes así le tomé la mano temblorosa ¿de veras se siente tan enferma? le pregunté ¿no percibes la muerte en mi rostro? es extraño es extraño debería haber esperado esto pero confieso que me ha tomado por sorpresa jamás me aferré a la vida ni la disfruté hasta estos últimos momentos en que me hallo entre aquellos a quienes tan insensatamente abandoné y me cuesta admitir que voy a ser alejada de ellos en breve con todo me alegro de no morir víctima de la peste seguramente habría muerto igual en este momento aunque el mundo siguiera siendo como era durante mi juventud le costaba articular las palabras y percibí que lamentaba la necesidad de la muerte más aún de lo que se atrevía a admitir y sin embargo no debía lamentar un acortamiento anormal de su existencia pues su persona exhausta demostraba que en su caso la vida se había agotado por sí misma al principio estábamos los dos solos pero al rato entró Clara la condesa se volvió hacia ella con una sonrisa y tomó la mano de la encantadora joven su palma sonrosada sus dedos blancos contrastaban con la piel arrugada y el tono amarillento de la anciana dama se incorporó un poco para besarla y sus labios marchitos se encontraron con la boca cálida y tersa de la juventud Bernie dijo la condesa no hace falta que encomiende a esta querida niña a tu recaudo pues sé que la protegerás si el mundo fuera como era tendría mil sabios consejos que darle para que una persona tan sensible bondadosa y bella escapara de los peligros que solían acechar para causar la destrucción de los justos de los mejores pero ahora ya nada de eso importa te entrego amable enfermera a los cuidados de tu tío a los tuyos encomiendo la más querida reliquia de mí misma sé para Adrian dulce niña lo que has sido para mí alivia su tristeza con tus ocurrencias cuando yo muera aplaca su angustia con palabras serenas y razonadas cuida de él como lo has hecho conmigo Clara se echó a llorar no llores niña dijo la condesa no llores por mí te quedan muchos amigos sí pero habla también de su muerte exclamó Clara entre sollozos resulta muy cruel ¿cómo podría vivir yo si ellos murieran? si mi amado protector falleciera antes que yo no podría cuidar de él solo podría morir yo también la dama venerable vivió apenas 24 horas más era el último vínculo que nos ataba al estado anterior de las cosas resultaba imposible mirarla y no recordar tal como eran sucesos y personas tan ajenos a nuestra situación presente como las dispuestas de Temístocles y Aristedes o la guerra de las rosas en nuestra tierra natal la corona de Inglaterra había ceñido su frente la memoria de mi padre y sus desgracias las luchas vanas del difunto rey imágenes de Raimon Evadne y Perdita en el esplendor de la vida regresaban con viveza a nuestra mente la entregamos a la tumba recelosos y cuando me apartaba del sepulcro Jano veló su rostro retrospectivo pues había perdido la facultad de ver las generaciones futuras tras permanecer una semana en Dijon treinta más de los nuestros desertaron de las menguadas filas de la vida los demás proseguimos viaje hacia Ginebra a medio día del segundo día llegamos a los pies del Jura nos detuvimos a la espera de que remitiera el calor allí cincuenta seres humanos cincuenta los únicos que habían sobrevivido en una tierra rebosante de alimentos se congregaron y vieron en los rostros de los demás las señales de la peste o del cansancio de la tristeza o de la desesperación o peor aún de la indiferencia ante los males presentes o futuros allí nos reunimos a los pies de aquellos poderosos montes bajo un gran nogal un arroyo cantarín refrescaba el prado con sus aguas y las cigarras cantaban entre los tomillos aguardamos muy juntos infelices sufridores una madre acunaba con brazos débiles a su pequeño el último de muchos cuyos ojos vidriosos estaban a punto de cerrarse para siempre allí una mujer hermosa que antes resplandecía con lustre juvenil conscientemente ahora se ajaba y se abandonaba arrodillándose para abanicar con movimientos vacilantes al amado que se esforzaba por dibujar una sonrisa agradecida en sus gestos desfigurados por la enfermedad allí un veterano de rasgos curtidos tras prepararse la comida tomó asiento y al punto su barbilla descendió hasta tocarle el pecho y soltó el cuchillo inútil sus miembros se relajaron del todo mientras el recuerdo de su esposa e hijo de sus familiares más queridos todos difuntos pasaba por su mente también allí sentado se encontraba un hombre que durante cuarenta años había retozado al sol apacible de la fortuna sostenía la mano de su última esperanza su amada hija que acababa de alcanzar la pubertad la observaba con ojos angustiados mientras ella trataba de sacar fuerzas de su desmayado espíritu para consolarlo y allí un criado fiel hasta el final aunque agonizante se ocupaba de aquel que aunque aún erguido y saludable observaba con creciente temor las desgracias que se sucedían a su alrededor Adrian se apoyaba en un árbol sostenía un libro en sus manos pero sus ojos abandonaban las páginas buscaban los míos y me dedicaban miradas comprensivas su expresión indicaba que sus pensamientos habían abandonado las letras impresas y se habían adentrado en otras más llenas de sentido más absorbentes que se extendían ante él en la orilla apartada de todos en un clano sereno donde el riachuelo besaba dulcemente el prado verde Clara y Evelyn jugaban a veces golpeando el agua con una rama a veces contemplando las moscas que zumbaban ahora Evelyn trataba de cazar una mariposa luego arrancaba una flor para su prima y su risueña carita de querubín proclamaba que en su pecho latía un corazón alegre Clara aunque intentaba concentrarse en la diversión del pequeño se distraía a veces y se volvía para mirarnos a Adrian y a mí había cumplido 14 años y conservaba su aspecto infantil aunque por su altura ya fuera una mujer representaba con mi hijo huérfano el papel de la más amorosa de las madres al verla jugar con él o ceder silenciosa y sumisamente a nuestros deseos sólo se pensaba en su paciencia y docilidad pero en sus ojos bondadosos y en las cortinas venosas que los velaban en lo despejado de su frente marmórea en la tierna expresión de sus labios había una inteligencia y una belleza que al momento inspiraban admiración y amor cuando el sol descendió camino del oeste y las sombras del atardecer se hicieron más alargadas nos preparamos para iniciar el ascenso a la montaña las atenciones que debíamos dedicar a los enfermos nos obligaban a avanzar despacio el camino tortuoso y empinado nos deparaba vistas de campos rocosos y colinas las unas ocultándose a las otras hasta que nuestro ascenso nos permitió verlas todas en sucesión apenas hallábamos sombras que nos protegieran del sol bajo cuyos rayos oblicuos parecían cargados de un calor que nos causaba gran fatiga hay ocasiones en que dificultades menores se vuelven gigantescas ocasiones en que como el poeta hebreo expresa con gran viveza la langosta es una carga y eso sucedía con nuestra desventurada expedición aquella tarde Adrian por lo general el primero en hacer acopio de todo su ánimo y soportar fatigas y contratiempos dejaba la elección del mejor camino al instinto de su caballo mientras avanzaba con los miembros relajados y la cabeza gacha que sólo a veces levantaba cuando lo empinado del ascenso le obligaba a agarrarse mejor a la silla de mí se apoderaban el miedo y el horror su aspecto lánguido indicaba que también él se había contagiado por cuánto tiempo más cuando contemplara ese espécimen inigualado de mortalidad percibiría que sus pensamientos respondían a los míos por cuánto tiempo más aquellos miembros obedecerían a su espíritu por cuánto tiempo más la luz y la vida habitarían en los ojos del único amigo que me quedaba así avanzando despacio remontábamos un monte solo para descubrir que tras él se alzaba otro que también debíamos ascender tras cada saliente hallábamos otro hermano del anterior interminablemente a veces la presión de la enfermedad en alguno de nosotros llevaba a detener toda la cabalgata alguien pedía agua o expresaba con vehemencia el deseo de reposar el grito de dolor el sollozo acallado de quien lloraba al difunto esos eran nuestros tristes compañeros de viaje en nuestra travesía por el jura adrian iba primero lo vi al detenerme para aflojar la silla en nuestra lucha contra una pendiente muy pronunciada más difícil al parecer que todas las que ya habíamos dejado atrás él llegó a la cima y su silueta negra se recortó contra el cielo parecía contemplar algo inesperado y maravilloso pues inmóvil alargaba la cabeza y extendía los brazos un instante como si saludara una nueva visión instado por la curiosidad me apresuré a unirme a él tras pelearme con el precipicio durante unos tediosos minutos pude contemplar la escena que tanto asombro le había causado la naturaleza o su preferida que es esta hermosa tierra exhibía sus bellezas únicas en tonos repentinos y resplandecientes mucho más abajo en la lejanía como en el abismo abierto del orbe inmenso se perdía la extensión plácida y azul del lago Le Mans lo rodeaban colinas cubiertas de viñas y tras ellas oscuras montañas de formas cónicas o irregulares murallas ciclópeas lo defendían pero más allá sobre todo lo demás como si los espíritus del aire hubieran revelado de pronto sus vistosas moradas elevándose hasta alturas inalcanzables en el cielo impoluto besando los cielos compañeros del éter imposible se imponían los gloriosos alpes ataviados con los ropajes deslumbrantes de la luz del ocaso y como si las maravillas del mundo no fueran a agotarse nunca sus vastas inmensidades sus abruptos salientes su tonalidad rosácea aparecían de nuevo reflejadas en el lago hundiendo sus orgullosas cumbres bajo las mansas olas palacios para las náyades de las aguas plácidas ciudades y pueblos se esparcían a los pies del jura que con sus oscuras quebradas y negros promontorios extendía sus raíces por la extensión acuática que dominaba el llano transportado por la emoción olvidé la muerte del hombre y al amigo vivo y amado que se hallaba junto a mí al volverme hacia él vi que las lágrimas resbalaban por sus mejillas y que entrelazando las manos huesudas componía un gesto de admiración —¿Por qué? —exclamó al fin— ¿Por qué? ¡Oh, corazón! ¡Me susurras, pesares! ¡Empápate de la belleza de este paisaje y poseo una dicha que no está al alcance siquiera de un paraíso imaginado! Lentamente los integrantes de la expedición remontaron la pendiente y se unieron a los otros Ni uno solo dejó de demostrar su asombro ante algo que excedía toda experiencia anterior Uno de ellos exclamó —¡Dios nos revela su cielo! ¡Si morimos, lo haremos con su bendición! Uno a uno, con exclamaciones entrecortadas y frases extravagantes Trataban de expresar el efecto embriagador de aquella maravilla natural Permanecimos un tiempo más en aquel lugar Aligerándonos de la pesada carga del destino Tratando de olvidar la muerte A cuya noche estábamos a punto de arrojarnos Sin recordar ya a que nuestros ojos serían para siempre los únicos que percibirían la magnificencia divina de aquella exhibición terrenal Un entusiasmo emocionado semejante a la felicidad se abrió paso Como un rayo de sol inesperado En nuestra vida sombría Atributo único de la humanidad abatida por las desgracias Capaz de recrear emociones estáticas incluso ante las miserias y las privaciones que Despiadadas Arrasan toda esperanza Aquella noche estuvo marcada por otro suceso Al pasar por Ferney Camino de Ginebra Desde la iglesia rural que se alzaba rodeada de árboles y casas deshabitadas Nos llegó el sonido casi olvidado de una música El lamento de un órgano Con sus tonos profundos Despertaba el aire mudo y reverberaba largo tiempo en él Fundiéndose con la intensa belleza que revestía los montes Bosques y aguas circundantes La música Lengua de los inmortales Se nos revelaba como testimonio de su existencia La música Llave pleteada de la fuente de las lágrimas Hija del amor Bálsamo de la pena Inspiradora del heroísmo y pensamientos radiantes ¡Oh, música! En nuestra desolación te habíamos olvidado Por las noches No nos alegraban las flautas Las armonías de las voces Ni los acordes emotivos de las cuerdas Pero entonces llegaste a nosotros Lo mismo que cuando se revelan otras formas del ser Y así como la belleza natural nos había embargado Llevándonos a imaginar que contemplábamos la morada de los espíritus Ahora podíamos imaginar que oíamos sus melodiosas conversaciones Nos detuvimos Paralizados por el mismo temor reverencial que podría haberse apoderado de una pálida sacerdotisa Que visitara algún templo sagrado en plena noche Y contemplara la imagen animada y sonriente del objeto de su veneración Nos manteníamos en silencio y muchos se arrodillaron Sin embargo Transcurridos unos minutos Unos acordes conocidos nos devolvieron a un asombro más humano La música que sonaba era La creación De Haydn Y a pesar de que la humanidad ya se había vuelto vieja y arrugada El mundo Nuevo aún como el primer día de la creación Podía seguir celebrándose con el mismo himno de alabanza Edrian y yo entramos en la iglesia La nave estaba vacía Aunque el humo del incienso se elevaba desde el altar Y nos devolvía el recuerdo de inmensas congregaciones reunidas en catedrales atestadas Subimos hasta la tribuna Un anciano ciego se sentaba a los fuelles Era todo oído y Concentrado en la música El placer iluminaba su semblante Un rostro de ojos apagados Si bien sus labios entreabiertos y todas las arrugas de su rostro expresaban entusiasmo Al teclado Una joven de unos veinte años Pelo castaño que descendía hasta sus hombros y frente despejada y hermosa Que tenía los ojos arrasados en lágrimas Los esfuerzos que hacía para acallar sus sollozos transmitían un temblor a todo su cuerpo Y encendían sus pálidas mejillas Su delgadez era extrema La languidez y... ¡Ay! La enfermedad consumían su cuerpo ¿Mi amigo y yo seguíamos allí? Contemplándonos Sin prestar ya atención a la música Hasta que sonó el último acorde y el sonido fue extinguiéndose en lentos ecos La voz poderosa e inorgánica Pues en modo alguno podía asociarse con el mecanismo de los fuelles o las teclas Acalló su tono sonoro y la muchacha Al volverse para ayudar a su anciano compañero Nos vio al fin Se trataba de su padre y ella Desde la infancia había sido el lazarillo de sus oscuros pasos Eran alemanes De Sajonia Y se habían trasladado allí hacía unos años Creando nuevos lazos con los aldeanos de la región Cuando llegó la peste se les unió un estudiante alemán No costaba adivinar cómo se había desarrollado la sencilla historia Él, aristócrata, se había enamorado de la hija del pobre músico Y los había seguido en su huida de los amigos de él Que los perseguían Pero la gran igualadora no tardó en llegar con su afilada guadaña para segar Además de la hierba Las altas flores de los campos El joven fue una de las primeras víctimas La muchacha sobrevivió por su padre La ceguera de él le permitió mantenerlo engañado Y así se habían convertido en seres solitarios Únicos supervivientes de la tierra Él desconocía el alcance de los cambios Y no sabía que Cuando escuchaba la música que interpretaba su hija Las montañas mudas El lago insensible y los árboles inconscientes eran Exceptuándolo a él Todo su público El mismo día de nuestra llegada La muchacha había sido víctima del ataque de la enfermedad La idea de dejar solo en el mundo a su padre Anciano y ciego Le llenaba de horror Pero le faltaba valor para revelarle la verdad Y el exceso mismo de su desesperación La llevaba a fatigarse más allá de sus fuerzas A la hora vespertina acostumbrada Lo condujo a la capilla y Aunque temblorosa y dominada por el llanto Tocó puntualmente Sin fallar en una sola nota El himno escrito para celebrar la creación de la tierra adornada Que pronto sería su sepultura Así Nuestra llegada fue para ella tan providencial Como la visita de unos seres venidos del cielo Su valentía La firmeza que ya apenas mantenía Desaparecieron al aparecer el alivio Emitiendo un grito Se acercó a nosotros a toda prisa Se echó a las rodillas de Adriani Entre sollozos y gritos histéricos Abriendo la presa largamente contenida de su tristeza Exclamó ¡Salve a mi padre! Pobre muchacha Su padre y ella reposaban ya Juntos Bajo el nogal en que el amado de ella también yace Y que mientras agonizaba No señaló con el dedo ¿Y el padre? Consciente al fin del peligro que corría su hija Incapaz de ver los cambios de su amado rostro Le agarró la mano y no la soltó Hasta que la rigidez y el frío se apoderaron de ella No se movió ni dijo nada hasta que Doce horas después La muerte Benévola Le trajo a él también el reposo eterno Descansan bajo la tierra Con el árbol por el mausoleo Recuerdo con gran claridad ese lugar sagrado Bajo el palio del escarpado Jura De los lejanos e inconmensurables Alpes La aguja de la iglesia que frecuentaban Sigue elevándose sobre los árboles circundantes Y aunque su mano ya está fría Todavía me parece que los sonidos de la música divina Que tanto amaba resuenan en el aire Y amansan sus plácidos espíritus Bien Aquí hemos terminado el capítulo Creo que a partir de ahora Voy a intentar Por lo menos voy a intentar No lo intentes Hazlo Como decía Jordan Star Wars Leer los capítulos enteros Y así terminamos pronto Ya tengo ganas de terminar con La trilogía Que es larga, ¿verdad? Cada libro son más de 100 páginas Así que, bueno, normal Y además lo he tenido parado Así que, bueno Muy triste también este capítulo Ha muerto mucha gente Cada vez muere más gente Madre mía Pero claro, quedan unas 30 páginas Así que, bueno Su título dice El último hombre Pues Nada Supongo que es lo que pasará, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Por vuestra compañía Y nos vemos en la siguiente Hasta luego